Si te entran como las ganitas de tener, además que sabes que la producción de Venga de Alegría es muy fértil, entonces hay que tener cuidado. Muchos puntos sobre la chicharra tenemos hoy. Qué manera de empezar. Lo invento el juego, eh. Lo explicó bien. Agrupación, cariño, lo hizo muy bien, eh. Robo, vamos a ver. Venga, muchachos. Digno portador de la medalla. Hay una galleta. De ese modo que se me antoja eso. Una nueva regla. Pim, 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 pum, 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 pum. Ya sabía que era dos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aventura de Tim y Tim. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tabatitas! Venga, sí se puede, sí se puede. ¡Qué responsabilidad! ¡Fuera mucho! ¿Qué irresponsabilidad dijiste? ¡Qué responsabilidad! Yo creo que tienes que girarte. Toma, bueno. Muchas responsabilidades. ¿Qué son las aventuras de Tim y Tim? Es una caricatura muy grande.